Con motivación y disciplina por parte de los aprendices desde la Alcaldía Distrital se logra suministrarle a estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial una herramienta clave para la facilidad del acceso web que requieren para la elaboración de sus clases y procesos diarios. Bueno, desde la Alcaldía Distrital hemos realizado diferentes mesas técnicas con los operadores de telecomunicaciones acercándolos a los rectores de las instituciones educativas para ver cómo les llevamos internet a los niños que más lo necesitaban para la educación. Con el industrial logramos hacer una negociación muy importante con uno de los operadores. Estamos entregando 1.800 SIM cards para niños, estrato 1 y 2 que hoy están trabajando con guías impresas. El acuerdo permite hacer control del consumo de los datos para que se utilicen las plataformas académicas y garanticen la conectividad asegurando un mejor proceso académico y reemplazando las guías por clases virtuales. Con esto estamos favoreciendo aproximadamente 1.800 familias, 1.800 familias que ya van a dejar de utilizar las guías de aprendizaje para entrar a la virtualidad. Eso es para que sus niños, niñas aprovechen, para que sus niños, niñas aprendan. En verdad este es un beneficio para toda la familia industrialista. Como familia queremos recordarle que somos la institución pionera en este proceso. Una de las beneficiarias expresó la importancia de esta herramienta clave para el proceso académico de sus hijos en donde se reemplaza las guías por las clases virtuales, mejorando de esta manera la evolución educativa. No, muy bueno, porque créame que pues yo no había tenido la oportunidad de que los niños tuvieran clases. Los estaba manejando por medio de las guías. Ahorita ya con este beneficio que está dando la alcaldía me parece súper bueno, porque imagínense ya los niños pueden entender qué es lo que se les está mandando a las guías, porque ellos están totalmente bloqueados. A partir del 3 de julio se estarán entregando la SIM card a los padres de familia, que permitirá mejorar las condiciones educativas. A partir del 3 de julio se estarán entregando la SIM card a los padres de familia,